Hola amigos sean bienvenidos a la tercera guerra de la temporada 49 49 temporadas de locos Bueno, caos, nos enfrentamos a New Nation amigos Y en esta ocasión me toca llevar el mismo equipo de la guerra pasada Solo que hay una que otra pelea distinta Para comenzar tenemos a esta América Chávez Decidí darle con Kate Bishop Y vaya que en el primer eludir de la Kate Bishop Luego activó la maestría de entereza Para los que no sepan, esa maestría activó un imparable Cuando el oponente elude por habilidad propia Entonces se complicó esta pelea No esperaba que se complicara Por eso bloqueé ese segundo especial 1 de América Chávez Para que tirara... Para que la dispersión no le diera tanto poder Y no consiguiera el especial 2 Sin embargo, inevitablemente lo terminó consiguiendo Inevitablemente terminé tirando Consiguiendo que la Chávez tirara el especial 2 Pero lo que no quería era que consiguiera su último golpe fuerte Porque de esa manera activa el imbloqueable y me podía matar Entonces ya de ahí se recuperó la protección Vuelvo a derribar a la Chávez Los Cold Snaps, las olas de frío no se expiran Porque pues son desventajas pasivas Y listo, bajamos a esa América Chávez Ahora nos tocaba bajarnos a Nick Fury en el siguiente nodo En la guerra pasada también lo bajamos con Sunspot Se nos complicó un poquito más en la guerra pasada La verdad, en esta... La verdad, Nick Fury se portó muy bien Sí, creo que no tuve ningún problema A pesar de que nos tiró ese especial 1 ahí No pude hacer bloqueo impecable con el Sunspot Por lo tanto no reduje el daño que recibí Pero pues la neta, un porciento de vida no es que nada Volvimos a derribar a Nick Fury Ya tenía yo dos cargas solares Y dije, ¿sabes qué? Esto es suficiente Tiramos nuestro especial 2 Pasamos a la segunda vida a Nick Fury Aproveché a derribarlo Ya que cuando pasa la segunda vida se vuelve más pasivo Le cargamos el especial 2 Baiteamos ese especial Lo tiró Y ahora sí, tirar la reliquia para derribar de nueva cuenta al Nick Fury Logro trasladar un poco de incineraciones de vuelta al Sunspot Y aquí es donde tira el especial 1, amigos Y yo así de... Ok, no pasa nada Logro la interceptada Mientras la furia pasiva está activa Entonces logramos bajarnos sin problema a ese Nick Fury Perdimos algo de vida por ese último especial imbloqueable del Nick Fury Pero nada de qué preocuparnos Ahora teníamos que bajarnos de nueva cuenta A Nova en el nodo del camino 5 también Nos tocó nuevamente el camino 5 El camino 5 realmente es de los caminos más difíciles en guerras de alianza Entonces, ahora que yo estoy asignando Yo me estoy mandando en estos caminos Estoy tratando de hacer la mayor cantidad de peleas difíciles Para dejárselo más fáciles a mis compañeros Entonces, activé potenciador de regeneración La verdad no creía que necesitara yo potenciador de invulnerabilidad O potenciador de indestructible Entonces, sí También tratar de mantener la mayor cantidad de cargas de balas posible Para que así, pues mi HUD tenga algunas cargas de bala Sobre todo para la siguiente pelea Y aquí, uff Cometí un pequeño error Y ese Nova me terminó golpeando Pero pues, ahorita ya nada más tenía que activar Las cargas de bala y listo Matamos a ese Nova sin problema alguno Siguiente pelea, amigos Una pelea que no es tan bonita No me gustó mucho esta pelea Y ahorita lo van a averiguar Van a ver por qué Mantuve mi potenciador de regeneración Porque vieron que al inicio de la pelea Cambié mi flecha de flecha de cold snap a tranquilizante Yo así de que, wey No tenía ni siquiera intención de hacerlo Y bueno, dije Pues no pasa nada Vamos a tirar mi especial 1 Le dejamos el primer cold snap Ya que lo volvimos a conseguir Aquí conseguí la interceptada Sin necesidad de Qué loco, eh Lo bueno que nada más me dio un golpe ese destroyer Pero desde ahí dije Oye, como que la idea está medio Medio, 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 medio feita Entonces aquí intenté Hacer parry para mantener el cold snap Listo, consigo Expira el cold snap Tiro mi especial 1 Consigue el especial 2 El destroyer Y vean lo que pasa, amigos Cambio la flecha A tranquilidad Y yo así de ¿Cómo puede ser posible que lo hice, men? Eh, la verdad No tuve la intención de hacerlo Tira su especial 2 No eludo la última parte Y un solo especial 2, amigos Me mató O sea, si tan solo no hubiera yo cambiado la flecha Eh, habría sido todo distinto Pero creo, amigos No sé Creo Que no sé si fue porque No activé yo la prelucha Eso ya lo podrán ver ustedes después Porque ni siquiera ahorita que estoy grabando el video Me di cuenta si activé prelucha A lo mejor fue mi error Eh, pero pues Sucede, amigos Entonces aquí Eh, ocupo la interceptada fácil De KD Show Y bueno, al final Lo, lo bajamos Eh, pero pues Con una baja Que realmente aquí No debimos de haber muerto Eh, fuimos la primera baja De la guerra De hecho Eh, pero pues bueno Pasemos a la siguiente pelea, chavos La siguiente pelea Teníamos que bajarnos A Fotón Ok Fotón Eh, en este nodo Es el nodo 25 Eh, bueno Antes era el nodo 25 Ahorita Eh No, no, no recuerdo Si es el mismo nodo Pero teníamos que tener cuidado Ok Porque aquí cada que hagamos destreza Si el contador de la fotón No está activo Va a generar poder Entonces tengo que tener muchísimo cuidado Por eso después de que Ya le activé la forma pura de luz Se fijan bien que yo no activé destreza Traté de no eludir Para casi no conseguir apoder la fotón Tratar de mantener pausado Ese cold snap Y ahora sí Ya que se Se quita su forma pura de luz Tiro de nueva cuenta Mi especial 1 Intentando baitear ese especial 2 No lo tira Y digo, ¿sabes qué? Tengo bastante vida No hay necesidad de arriesgar Porque si yo ahorita Eludo La fotón va a conseguir Especial 3 Entonces baiteo Sus golpes fuertes Aquí ya sabía que se iba a morir Tiro mi reliquia Tengo las horas de fríos pausadas Entonces, listo Bajamos a esa fotón Rango 3 Sin problema Y pues bueno No teníamos ninguna otra pelea En... Para que hay bicho Por eso es que igual Dije, ¿sabes qué? Ya no hay necesidad De mantener nuestra vida Cambiamos maestrías ahora Porque nos tocaba Bajar a Gor ¿Ok? Me puse dispersión mística 3 puntos Lo tenía creo que en 5 Y tener 5 puntos En Hood No es una muy buena idea ¿Ok? Entonces Comenzamos Un poco mal Diría yo Y pues bueno Pueden ver que Esta persona Displegó con maestrías suicidas ¿Ok? Por lo tanto Incluso el daño Que él hacía Era mucho mayor Vean nada más Esas dos hemorragias Que me dejó Ese Gor Me estaban haciendo Bastante daño O sea Perdí casi la mitad de vida Por dos desventajas De hemorragia Así que Tan mal 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 No estuvo ese Gor Con maestrías suicidas Porque De por sí Casi no utilizó especiales Y vaya que Que se complicó Entonces aquí No tiré mi especial 2 Y vean Tiro mi especial 2 Y me hace parry Amigos O sea Le dio tiempo De hacerme parry Y yo así de que Que horror Afortunadamente Teníamos el fallo activo Por lo tanto No me dejó Muchas desventajas Cuando tiró ese especial 2 Estoy tratando de mantener Las cargas de balas activas Sin que expire Porque ya son 28 Una buena explosión Y puede morirse ese Gor Pero antes de eso Tengo que activar La invisibilidad Tratar de conseguir especial 2 Y derribarlo de esa manera Ok Entonces aquí consigues Indestructible Tiro mi especial 2 Estas peleas las hicimos en vivo De hecho Ok De esas peleas que están viendo Y ahora sí Exploto al Gor Con 38 cargas Mantengo 35 cargas De persistencia Para mi Hood 35 balas Aunque perdimos Bastante vida Lo soleamos Ese es el chiste Tratar de solear Al personaje Lo conseguimos Entonces Ahora pasemos A la siguiente pelea Ya con preluchas De Odín Teníamos que bajarnos A Barón Semo En el siguiente nodo El Barón Semo Está en el nodo De Hazard De incineración Y alto voltaje Ok Tengo preluchas De Odín Por lo tanto Los altos voltajes No me van a hacer daño Y también Tengan en cuenta Que cuando Hood Deja destino sellado En el En el enemigo Reduce su precisión De habilidades Un 65% Creo Por ahí Más o menos así Por lo tanto No va a dejarme Tantas desventajas En este caso Incineración Siempre y cuando Como les menciono El destino sellado Este activo Sin embargo Ahí tuvimos mala suerte Y conseguimos 5 Desventajas de incineración Pero pues Ya teníamos Con 20 balas Al Barón Semo Exploto las cargas Porque dije Bueno Si no se muere Va a estar cerca de morir Y ahora si tiro Otro especial 2 Y finiquitado El asunto Con ese Barón Semo Ya no iba a utilizar Al Hood En ninguna otra pelea Por lo tanto Este Ya no me importaba Perder mis cargas De balas Y ahora Nos toca Bajarnos A Adam Warlock En el siguiente nodo Amigos Aquí Me mandé Yo con Sunspot Porque Mandé A que me pusieran Pre lucha De jinete De apocalipsis No Vi necesario Realmente Activar Maestrías suicidas Porque A pesar de que Es un Adam Warlock Rango 3 Fue lo suficientemente Pasivo al inicio Y Pudimos conseguir Nuestras eficiencias Pasivas Ok Entonces Aquí Ya nada más Tiramos nuestro especial 1 Ya tenemos 2 cargas solares Y ahora nada más Conseguir nuestro especial 2 Y explotar A ese Adam Entonces aquí Ya me esperé tantito El purificó Mis incineraciones Por lo tanto Recuperé de nueva cuenta Esas cargas Y ahora si Tratar de hacer Un golpe Medio Un golpe fuerte Para poder recuperar Esas cargas de incineración Y listo Especial 2 El primer golpe crítico El tercero también Y el último golpe De mi especial 2 No fue crítico Amigos Si no se moría En ese especial 2 Pero no pasa nada Gracias al potenciador Mutante De barras de poder Conseguimos de nueva cuenta Nuestro especial 2 Y fue un especial 2 Back to back Y ya para finalizar Esta guerra Amigos Nos tocaba bajarnos De nueva cuenta Al bullseye Pero En esta ocasión Tenemos jinete Del apocalipsis Ok Utilice potenciador De una barra de poder Para poder conseguir Más cargas Solares Y así aumentar El daño De mi especial Pero Este bullseye Amigos A diferencia Del anterior No quería tirar especiales Vean nada más Cuanto tiempo estuve Baiteando especial 1 Y nada que lo tiraba Terminé perdiendo Todas mis cargas De incineración Por lo tanto No pude hacer bloqueo impecable Tuve que tanquear Ese especial 1 Completito De puro daño Pero pues Como tenemos La La pre lucha De jinete Apocalipsis No nos va a hacer Daño directo La hemorragia Porque pues Soy prácticamente Inmune Entonces tuve que tirar Mi especial 1 Porque me había rinconado Arriesgué Ese Golpe fuerte Para poder conseguir Cargas solares Porque no me quería quedar En esta ocasión Si Conseguimos el bloqueo Impecable Del Sunspot Tiro mi especial 2 Afortunadamente El último golpe No fue crítico Y Utilizamos un especial 2 Back to back Amigos Y bueno Soleamos a ese bullseye Sin mucha complicación Después de que Se comportó muy mal Al inicio Ese bullseye Logramos sacar el solo Una baja Que realmente Pude haber evitado Amigos Pude haber evitado Esa baja Pero pues es lo que hay Y pues como ustedes Pueden ver en el resultado Que les voy a enseñar Porque ni siquiera Se si gana Bueno Ni siquiera se si vamos a ganar O perder Pero muy seguramente Vamos a perder En el punto en el que va la guerra A ellos Les faltan Como 20 nodos 30 nodos Y nos llevan Bastante ventaja De bajas En la última vez Que cheque Íbamos perdiendo 4 a 9 No Perdón 4 a 12 Entonces es prácticamente Imposible que New Nation Muera más de 8 veces Y que nosotros No vayamos a morir En todos los nodos Que nos faltan Entonces Desgraciadamente Amigos Nos vamos con Una derrota más Primera semana Concluida Nos vamos Con dos derrotas Y una victoria Solamente De modo New Nation Es una alianza Muy difícil De derrotar Obviamente Pero pues Yo creo que Si hacemos una guerra Mucho mejor Realmente habría oportunidad De poder habernos Llevado la victoria Pero pues bueno Ni modo A seguir adelante Chavos Vamos a ver Como nos trata El resto de la temporada Sin duda alguna No comenzamos Muy bien esta temporada Así que Pues bueno Hay que tratar de Ganar Las 9 guerras restantes Que realmente Puede ser un trabajo Difícil Así que amigos Ya saben que si les gustó Este video Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo sea video Y sin más Yo me despido Los estaré viendo En el siguiente video Amigos Cuídense mucho Bye